Buenos días, bienvenidos un lunes más a la entrevista en directo y abierta a redes sociales de zoquejo.com. Hoy estamos con Luis Moro, uno de los artistas plásticos más internacionales de Segovia. Y nos encontramos en el Narizotas, en un lugar emblemático y que ha escogido especialmente Luis Moro, además delante de una de sus obras. Explícanoslo, por favor. Bueno, yo uno de los motivos por los que había elegido esta plaza, de donde está el restaurante Narizotas, es también por la implicación que ha tenido en mi vida, la Plaza de las Sirenas o San Martín, que es donde realicé mis primeras exposiciones, en la Casa del Siglo XV. Yo incluso viví en este edificio aquí encima del restaurante. El Museo Esteban Vicente que tenemos también al fondo de las escaleras, donde vamos a presentar el jueves el libro, donde presenté hace dos años también los trabajos que realicé en México interactivos con 3D. Entonces, bueno, para mí es una plaza y el corazón de Segovia muy significativa en mi vida. Bueno, de hecho, se está oyendo ahora mismo la música que se cuela de la Plaza de San Martín. Efectivamente. Bueno, esta entrevista vamos a compaginar el cuestionario propio que tenemos con las preguntas que han hecho los internautas a través de la página web de zuquejo.com y de las redes sociales Facebook y Twitter. Bueno, y también hay alguna que otra sorpresa a lo largo de la entrevista, que son preguntas de gente que te conoce y que te las va a plantear. Así que, bueno, empezamos. Bueno, ¿cuándo has llegado? ¿Cuándo has llegado? Porque, bueno, ya se han avanzado algunas de las cosas que tienes entre manos. ¿Cuándo has llegado? ¿A España, a Segovia? ¿Y hasta cuándo te quedas? Pues he llegado hace como cuatro días para la presentación que tuvimos en Madrid con el poeta Antonio Gamoneda, que realizamos un libro de grabados y poemas firmados por él y por mí. Y después se presenta una exposición en la Galería de Rodrigo Juárez, Ranzarte y Vino en Madrid, allí en Malasaña, que todavía estará a lo largo de este mes. Y, como te digo, el jueves presento el Museo Esteban Vicente y después estaré un mes más para poder tener tiempo de pasar las fiestas en Segovia con los amigos, familiares y, como todos los años, pasar el mes más esperado del año en mi ciudad. Jorge, a través del periódico zuquejo.com, pregunta ¿qué tal su experiencia en México? Bueno, mi experiencia en México está siendo una experiencia bastante enriquecedora. Obviamente México, como vemos en las noticias, no es un país nada fácil, pero, por otro lado, es un país en el que se están moviendo muchas cosas a nivel cultural, a nivel social, a nivel medioambiental. Es el segundo país con mayor biodiversidad del planeta. Entonces, a nivel cultural es el encuentro entre nuestra historia y la cultura azteca, entre la cultura maya, con lo cual yo creo que la energía de México es una energía muy potente y que para el arte es verdaderamente estimulante. ¿Qué proyectos has hecho a lo largo de este año en México? Pues a lo largo de este año he estado preparando una carpeta con Antonio Gamoneda. He tenido una exposición en el Museo de Oaxaca, en el MUPO, recientemente. Estoy preparando una exposición para el Museo de la Ciudad de México el año próximo y trabajando con galerías y diferentes espacios. Ahora vengo de una exposición en Mérida, en la Galería Lux Perpetua. La verdad es que continuamente me están surgiendo proyectos y ediciones. La edición, de hecho, que hoy vamos a presentar en el Museo Esteban Vicente, que se llama La Cuenta Atrás. Es un catálogo retrospectivo desde el año 91 al 2015, en el que presento proyectos que he realizado tanto en España como en México. Salen obras que tuve en la exposición de La Granja, Reflejos, Paraísos Elementales, la serie de La Mariposa Monarca, de los Cholescuintles. Yo creo que es un resumen de los últimos 20 años de mi trayectoria pictórica. También has estado en Estados Unidos. Sí. Hablanos un poquito. Efectivamente. Este invierno también tuve una exposición en la Galería Grey Duck, en Austin, que es la capital de Texas, y es una ciudad también muy viva, donde el ambiente universitario le da color a la ciudad, está llena de conciertos, va a ser por Nuevo Orleans también. Tengo proyectado también una exposición en Houston para el año próximo. Presenté mi libro La Cuenta Atrás, aparte del Centro Cultural Español en México, en la Universidad de San Antonio, donde también viví un año en Texas y ha quedado un buen sabor de boca, reencontré a mis amigos. Para mí también estos eventos es una oportunidad de reencuentro con los amigos, con tu ciudad y con tu gente, ¿no? Y es quizá lo más importante de estas presentaciones. ¿Se nota la diferencia a la hora de acoger tu obra en México, en Estados Unidos, en Segovia, en España? ¿Se nota? ¿Notas esas diferencias? Hombre, culturalmente cada ciudad es un abismo, ¿no? México es una ciudad bastante anclada en el pasado, ¿no? Ahí ves lo que fue la España colonial y también con miras al futuro, que es lo interesante. Hay exposiciones desde el arte prehispánico hasta lo más contemporáneo. Texas es el estado de Norteamérica que está teniendo como más desarrollo tanto económico como social, como cultural, porque todo va unido, ¿no? Al final, al igual que en España estamos viendo que la crisis está restando recursos a todo el mundo cultural y, bueno, la acabamos de ver en el Esteban Vicente, ¿no? Que llegas a tu ciudad y es una lástima el ver cómo había sitios que eran emblemáticos, como puede ser la Casa del Siglo XV o el Museo Esteban Vicente, que ahora veo que se alquila la Casa del Siglo XV, pues, y que el Museo Esteban Vicente ha introducido la mitad de plantilla. Entonces, para ti es un golpe bastante fuerte, que no te esperas. En cambio, México y Texas, por ejemplo, son sitios que están subiendo en este momento culturalmente y como una respuesta económica de lo que está pasando en el país. Entonces, sí, por supuesto, las sensaciones son muy diferentes y la reacción del público, pues, en muchos sitios eres un personaje nuevo que llega a la ciudad y te miran con curiosidad y aquí te miran más con cariño de que llega el morito, ¿no? Que es como soy conocido en la ciudad, ¿no? Bueno, una de las primeras sorpresas que tenemos para ti es que, bueno, tu amigo Carlos Orcajo te envía una pregunta. Sí. Y es, bueno, ha llegado pasadas las 12, que es cuando tenía que empezar la entrevista. Luis, ¿para cuándo una exposición de escultura? ¿Para cuándo una exposición de escultura? Pues ese tema es más fácil que la haga en México que la haga aquí por cuestión de transportes, porque al igual que aquí he podido transportar las ediciones que he traído de México, una exposición de escultura, por ejemplo, me planteó el museo del vidrio de Alcorcón, el MABA, llevan años queriendo que haga una exposición allí, y a lo mejor sería el sitio, mira, está bien que me lo recuerdes, porque a lo mejor podemos plantear de aquí a uno o dos años y presentar la serie que tuvimos del vidrio en este museo del vidrio de Alcorcón. Sería una posibilidad. Pero hacer nuevas esculturas que estoy haciendo en México y traerlas aquí, por cuestión de peso, la logística es un poquito complicada, pero no lo descartamos. Tenemos más preguntas de los internautas lectores a través de Facebook, Ananás. Pregunta, me encantaría saber cuándo supo que el arte era su destino, qué alimentó su valentía para lanzarse a intentar vivir del arte, y si fueron duros los comienzos. Bueno, los comienzos para mí han sido emocionantes, porque empecé muy joven, en el año 78, tenía nueve años, y por ejemplo me venía a pintar esta plaza. Tengo un cuadro que precisamente es de la fuente que tenemos en la parte de arriba de San Martín, que se llevó un segundo premio nacional de pintura, creo que fue, y me pasaba por la ciudad horas pintando con el frío, con el calor, tengo unos recuerdos entrañables de aquella época y por eso me gusta volver a mi ciudad. No fue tan duro el principio, fíjate, porque cuando eres niño es como una afición que tú crees en ella y la gente dice, bueno, pero de mayor te tendrás que dedicar a otra cosa, y yo ya me sentía pintor en esa época y es por lo que he podido continuar. Después lo que es muy complicado en el mundo del arte es mantenerte, mantenerte en el mundo del arte, de la música, de la poesía, no es fácil porque la vida da muchas vueltas, hay momentos de subidas, de bajadas, y el seguir ahí en la brecha y llegar a nuevos países, como fue Italia, que tienes que empezar de cero y la verdad es que me fue bastante bien. En México los cuatro primeros años fueron bastante duros, aunque estaba exponiendo en los museos nacionales, ocurre una cosa curiosa que, bueno, tú expones en un museo, viene mucha gente el primer día y después al día siguiente el museo ya se ha acabado tu función, que ha sido montar la exposición y la inauguración y te tienes que reinventar. Ahora, ¿dónde voy? ¿dónde me quedo? ¿dónde busco estudio? ¿En qué ciudad me quedo a vivir? Porque al principio estuve en Morelia, en Querétaro, Guadalajara, San Miguel de Allende, Monterrey, y cada ciudad tenía su encanto, pero eran ciudades en las que no era fácil vivir del arte y es por lo que opté vivir en la capital, en la Ciudad de México. Entonces fueron cuatro años de buscar tu sitio y de empezar casi de cero, ¿no? Porque, bueno, pues aquí tienes tu público, tu gente, cuando esa situación se ha creado resulta que te vas y algo así me pasó en Italia. Pero también es esa parte emocionante, ¿no? De a mí reiniciar me gusta. Y llegar a sitios que nadie te conoce, que pasas por la calle y es todo nuevo y nadie espera nada de ti, yo creo que eso te da una libertad que también es importante, ¿no? Bueno, la verdad es que esta nanas ha planteado unas preguntas maravillosas que yo voy a trasladar porque algunas de ellas tienen que ver con lo que estás comentando. Le preguntaría si en sus comienzos ha tenido la ayuda de alguien que moviera su obra, una especie de mecenas o se lo ha trabajado todo el solo, usted solo, tú solo. Bueno, la verdad es que mi carrera ha sido bastante autodidacta en todos los sentidos porque no he tenido un manager que me dijera te llevo aquí a Italia, te llevo a Francia, te llevo a Bélgica. He trabajado con diferentes curadores y con diferentes galeristas a lo largo de mi vida que han sido realmente importantes pero que he tenido la libertad de dirigirme a donde quisiera. Como te comentaba en mis inicios, trabajé con la Casa del Siglo XV, gente que para mí son entrañables, me dieron buenos consejos, me dijeron que tenía que salir de Segovia, que conocer mundo. Después me fui a París, a la Ventura, a Berlín, a Praga. Viví en Italia con el que trabajé también con un galerista en Roma y ahí me movió a exposiciones en varias ciudades, en Milán, en Catania, el galerista Ángelo de Florio. Después fui a México y comisario de la exposición Elisio de Pablos. Después seguí yo por mi propia cuenta, trabajando, haciendo propuestas a galerías, a museos. Eso me ha dado una gran libertad porque también cuando tienes un manager exclusivo que te lleva, pues por un lado tienes una garantía y una seguridad pero por otro lado estás expuesto un poco a lo que te vayan diciendo. Y yo creo que en un mundo tan complicado y tan duro como este que tienes que echar el 120% de tu energía en ello, si es alguien el que te va imponiendo la ruta, no lo haces de la misma manera que eres tú el que te metes en todos estos líos y dices, pero bueno, ahora por ejemplo he venido a España y en diez días he tenido tres presentaciones. Digo, pues a veces es un poco una carrera desenfrenada, como mi serie de los ciegos corredores que son caballos que corren desenfrenados hacia una meta a veces invisible. Pero eres tú el que tienes esa ilusión y ese estímulo y yo creo que eso es fundamental para que se nota en la pintura y en tu arte. Siempre que he hecho una obra se ve que ha sido sentida. Aquí, por ejemplo, eran obras sobre esta plaza, sobre las sirenas y yo creo que eso se transmite en el arte. Cuando una obra es un encargo y cuando una obra la has querido tú hacer y te han dicho, haz lo que te guste, pero haz algo sentido. Yo creo que es lo fundamental en el arte. Seguimos con las preguntas porque este formato de entrevistas tiene sentido cuando los lectores son los que interactúan con las personas entrevistadas, en este caso tenemos esa suerte. ¿Consideras que viajar, Ananas vuelve a preguntar, ¿consideras que viajar, poner el cuerpo a experimentar, es un ingrediente indispensable para crear tu imaginario pictórico o habrías creado tu universo incluso encerrado en una celda toda tu vida? Yo creo que ambas cosas es posible, pero está claro que la creación es diferente. Por ejemplo, ha habido poetas como Pessoa, que tuvieron una vida bastante intimista en la ciudad de Lisboa y fue un hombre viajero y creó una poesía de una gran profundidad. Y ha habido pintores, poetas que hemos sido más trasumantes, que hemos viajado de un país a otro, que nos hemos ido empapando en diferentes culturas, con lo cual va quedando un poco el pozo de cada ciudad por la que vas pasando, cada paisaje que ves, las vivencias interiores se van plasmando en tu trabajo. Yo me siento un poquito cercano a Andrés Laguna, que siempre digo que Andrés Laguna si no hubiera viajado en ese momento por la Inquisición y por una serie de circunstancias que le hicieron doctoras en París, pues hubiera sido un médico segoviano que hubiera podido ser un buen médico, pero no hubiera tenido la trascendencia que hubiera tenido. Lo que está claro es que en tu carrera e introproyección el viajar va dejando huella en diferentes países y eso es fundamental. Y vas llevando el nombre de tu ciudad también por diferentes sitios, que yo es una cosa de la que me siento orgulloso. Yo siempre me defino como un pintor segoviano, aunque tengo un espíritu latino, porque esa parte que he vivido en Italia, en Francia, en Bélgica, en Portugal, en México, pues hace que con el mundo latinoamericano me sienta en casa, pero siempre me defino como segoviano. Bueno, aquí llega otra de las sorpresas de la entrevista y es que el escritor Ramón Mayrata, al que a menudo cita, sí está presente también a lo largo de tu obra. Estuvo efectivamente en la publicación del Dios Corio junto con Gamoneda. Bueno, pues lo hemos pillado. Hoy estaba trabajando en su nuevo libro en la biblioteca de la Filmoteca de Madrid. Está escribiendo un libro sobre la fantasmagoría, que es una especie de espectáculo de imágenes en movimiento previo al cine. Sí. Bueno, él te envía un fuerte abrazo y te envía una pregunta también. Y es que es la siguiente. Hay unos seres que habitan mayoritariamente en nuestro planeta a los que nunca prestamos atención. Son los insectos, que son protagonistas en tu obra. ¿Por qué te fascinan y qué has aprendido de ellos? Bueno, yo de los insectos he aprendido que toda la magia del universo se puede concentrar en un ala de una libélula. Todas las estructuras universales son insectos técnicamente, son complejos de ingeniería, perfectamente diseñados. O sea, el mejor helicóptero que podamos diseñar nosotros no tiene la precisión y la coordinación que puede tener una banda de mosquitos, por ejemplo, volando, ¿no? Que nunca se van a chocar, que siempre van a tener el ajuste perfecto, el equilibrio, la suspensión. Y de hecho, desde la época de Leonardo da Vinci hasta nuestra época, siempre ha sido una inspiración para la tecnología y en concreto, en mi caso, en el arte. Es curioso, por ejemplo, que yo ahora vengo de exponer en el Museo de Oaxaca, en el Mupo, donde también todo el mundo de los artrópodos, la entomofagia, ha tenido una importancia en la alimentación, en el arte, en su simbolismo, y quizás hay una comunión, ¿no? Creo que por eso en México también todo mi trabajo ha sido muy comprendido y también asimilado, porque ellos tienen una tradición milenaria en el mundo animal en concreto y en el mundo de los insectos, como te digo, hasta a nivel culinario, gastronómico. Incluso tienes también una serie de animales, de insectos venenosos. ¿Solo insectos o otro tipo de animales venenosos? He hecho varias series, una sobre insectos, que era la serie entomofagia, que era sobre las 500 especies de insectos comestibles que se dan en México. Otra serie, por ejemplo, sobre el bestiario del Dioscórides, que ahí era también sobre la materia medicinal y venenos mortíferos, que ahí es donde supongo que te referías al tema venenoso, y que ahí hablaban desde el caballito de mar, que es un tema recurrente en mi obra, desde los caballos, los huevos de gallina, hablaban de todo tipo de... las cantáridas, hablaban de todo tipo de animales y las propiedades medicinales, y comentaban desde la alguna que las partes de cualquier animal sirven para infinitas cosas, salvo aquellas del hombre, que para ningún útil son buenas, sino para mil maldades y hechicerías. Entonces, te explican que el mundo animal, la verdad, es que tiene infinitas posibilidades y se puede aprovechar desde la época de Nerón, que ahí estaba el médico Dioscoro, viendo estas propiedades medicinales, hasta la representación artística, que es un poco hacia donde yo me he dirigido. Ananas también pregunta sobre este asunto, porque eso es que conoce tu obra. ¿Por qué animales, insectos creen la magia en los símbolos y las señales? ¿Considera su pintura un medio para relacionarse con lo metafísico? Por supuesto. Yo creo que desde la época prehistórica, el artista era algo más que un decorador de cuevas, sino que era un chamán, ¿no? Un chamán que estaba conectando con el universo y estaba mandando señales y recibiendo. Yo a lo largo de estos años he visto muchas casualidades y coincidencias de obras que he pintado y de cosas que después han ocurrido, que yo ni sabía. Pero lo que es cierto es que con el arte conectas con otro tipo de vibración que tú desconoces, pero que conecta con esa parte de la mente que tenemos poco desarrollada, pero el potencial está ahí. Entonces el arte, la música, yo creo que siempre está por encima de la persona. O sea, yo creo que cualquier gran artista, por ejemplo Beethoven, Mozart, el propio Van Gogh, era más importante su arte que su propia persona. Pues muchas veces estaban infravalorados en su época y en su contexto, porque la gente veía a una persona con las limitaciones que todos tenemos, ¿no? Pero después su obra quedó en historia. Entonces yo creo que ellos tienen otra conexión. Cualquier persona puede conectar con esa parte profunda que tienes que como bucear, ¿no? A mí es un mundo que me fascina. El mundo subacuático, ahora vengo de Yucatán, de bucear. Y te das cuenta que no es todo lo que vemos en la superficie, sino que te vas a la profundidad del mar y hay otro planeta, en otro universo con el alma ocurre algo así. De hecho yo siempre me considero que no soy un pintor animalista, sino que soy un pintor animista. Voy detrás de esa parte del alma escondida, ¿no? En tu blog dices que los animales son un pretexto para hablar de otras cosas, aunque el universo cuenta una de ellas en cada pequeño ser. Acabas de presentar un animal oculto, que son, si no me confundo, me corriges, son tres litografías que ilustran tres poemas del premio Cervantes Antonio Gamoneda. Bueno, ¿de qué animal oculto estamos hablando? Háblanos un poquito de ello. Bueno, precisamente ese animal oculto es la magia oculta que encuentra el mundo animal. O sea, como tú dices, los animales son un pretexto para contar otras cosas. Yo no pretendo pintar avispas, yo no pretendo ahí a veces que pinto algunos seres, que la gente me pregunta qué tipo de peces o qué tipo de artrópodo. Yo, sinceramente, no quiero hacer un trabajo de investigación biológica, porque para eso están los biólogos y conocen mucho mejor esos temas, sino que yo voy detrás de esa magia oculta que está detrás del mundo animal y detrás de cada ser, ¿no? Y creo que precisamente era lo que les interesaba a los prehispánicos. O sea, los prehispánicos cuando se ponían una cabeza de un puma, estaban agarrando toda la fuerza y todo el poder de ese puma. Cuando representaban un chapulín, que es lo que nosotros llamamos un saltamontes o la mariposa monarca, ¿no? Por ejemplo, la mariposa monarca había algo hermoso que para ellos representaba la vuelta de los difuntos y llegaban el día de los muertos y todo ese simbolismo de la metamorfosis, que es lo que hay después de la muerte, como, por ejemplo, nosotros somos como un gusano que se va arrastrando y después de la muerte nos convertimos en una crisálida, que eso es lo que le dije a mi padre cuando estaba en su lecho de muerte y después se iba a echar a volar, eso precisamente es lo que está detrás de mi trabajo, ¿no? Entonces, en el animal oculto lo que está oculto es toda la magia y toda la vida que hay detrás de los límites que nosotros somos capaces de ver y que Gamoneda, hombre de gran sabiduría y de gran generosidad sobre todo, eso es lo que hace su grandeza, refleja en sus poemas. He estado buscando por internet los poemas de Gamoneda, del animal oculto y no los he encontrado. No sé si nos puedes decir dónde podemos conseguirlos, cómo podemos ver la obra. Bueno, pues los podemos conseguir, ahora mismo está la exposición en Malasaña, en Espíritu Santo 36, con lo cual yo creo que estarán dos semanas, quien se quiera acercar por allí también puede ver las ediciones que he hecho en México, en el Espacio de Arte y Vino. Y así también, mira, degustar un buen vino, ya que estamos aquí en tierra de vinos, cosa que en México, por ejemplo, estamos en tierra de tequilas y mezcales. Por otro lado, en el Museo Esteban Vicente me gustaría llevar un ejemplar, porque sí que es cierto que como tú mucha gente me ha preguntado que le gustaría ver la edición, quizás después dejemos también para cuando me vaya a México algún ejemplar en la librería Diagonal, donde también presente toda una serie de ediciones estas Navidades, aunque no pudo estar yo, pero tuvimos la presentación de Rodrigo González Martín, que estará también en el Esteban Vicente, con Jesús Mazariegos, seguramente con Carlos Orcajo, también en la galería que tiene Camino a la Granja, al lado del campo de golf, también tendrá algún ejemplar. Entonces, bueno, yo aunque me voy, por suerte, parte de la obra queda aquí, sobre todo lo que queda aquí es mi corazón, porque me voy de Segovia, pero una parte siempre queda en la ciudad. Entonces me parece bonito el poder colaborar con gente, muchas veces también en la galería de Antonio Fontanar, en Riaza, vamos a ferias juntos, se quedan obras ejemplares. Yo creo que quien me busque en internet, en el Facebook, en las redes sociales, en la página web, va a poder ver donde tenemos eventos, donde hay obra y no es tan complicado. ¿Cómo llevas las nuevas tecnologías en relación con el arte? Pues esa es una buena pregunta, porque esa precisamente fue la beca que nos dio el gobierno mexicano. Aquí trabajé con Juan Sonlleva y Juan Luis Ferri en un proyecto interactivo que presentamos en el Museo Esteban Vicente, y que es un tema que ahora a mi vuelta por Segovia quiero retomar con la empresa que hicimos, vamos a 3D y con Virtual Solution, que es su empresa aquí en Segovia, en la que tenemos un camino por delante fascinante, pero ahí sí que es una labor de equipo, porque todo el trabajo de investigación tecnológica, de desarrollo virtual, de seres que se mueven, son series muy trabajadas y que llevan bastante tiempo, y ahora aprovechando que estaré este mes aquí, quiero volver a retomar. Sí, me refería también en cuanto a la irrupción de las nuevas tecnologías en el arte, porque tú eres un artista muy analógico, pero que también has hecho tus pinitos en este proyecto de nuevas tecnologías, pero me refiero más en general a la irrupción de las nuevas tecnologías en el arte, esa capacidad para copiarlo todo. ¿Cómo ves tú que ha impactado? Y luego en lo personal, claro, es decir, permiten que estando lejos puedas estar presente, como ha sucedido a lo largo de este año. Hemos dado cuenta de ello los medios de comunicación segovianos, como estás al otro lado del charco y sin embargo estás presente gracias a las nuevas tecnologías. Un poco, una reflexión sobre esto. Bueno, yo creo que las nuevas tecnologías, como bien dices, es un elemento que podemos aprovechar. Yo en la última presentación que tuve en Diagonal, que obviamente no pude estar porque tenía una exposición en Austin, resulta que pude estar virtualmente y que la gente viera la exposición en Austin y que en Austin también viera la exposición de gráficos y de ediciones que teníamos allí. Eso por un lado es muy importante porque no pierdes la conexión con tu gente, con tus amigos, con tus espacios con los que colaboras. Por otro lado, tiene el peligro que, eso ya lo decía Einstein, que cuando las tecnologías nos superen estaremos en una sociedad de idiotas y un poco está pasando. Como te das cuenta que hay gente que no está viendo la realidad, sino que está en una realidad virtual y estamos en una mesa cuatro y tres de ellos están más pendientes de la pantalla que de lo que ocurre a nuestro alrededor. Volver a la ciudad de Segovia me hace reencontrarme con la naturaleza. El otro día estaba paseando por la Alameda. Te das cuenta de esos pequeños detalles que yo creo que hay que tener ahí un equilibrio y en eso es importante educar a las nuevas generaciones, que están muy bien las nuevas tecnologías, pero están muy bien precisamente los procesos de grabado, de pintura, de observación de nuestro entorno, de juegos que teníamos de niños y que ahora son juegos, parece todo interactivos, que tiene que haber un equilibrio porque si no la sociedad va a perder esa conexión con la tierra que es la que tenían precisamente los pueblos indígenas y es lo que hacía que ellos tuvieran por un lado una felicidad y por un lado un respeto al planeta. Todo mi trabajo va enfocado por ahí, la cuenta atrás, el catálogo que voy a presentar el jueves plantea precisamente cómo las especies están desapareciendo, está habiendo un calentamiento global, muchas partes del planeta están desertizándose y el hombre no está tomando el papel que debería precisamente porque estamos desconectados con la tierra y porque estamos más pendientes de lo que ocurre virtualmente, de lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces eso es un tema de reflexión, es una herramienta, pero como buena herramienta es un objeto para trabajar con él, no es el fin. Entonces veo que sí que hay todas unas nuevas generaciones que para ellos las nuevas tecnologías es todo y las nuevas tecnologías es una pequeña parte de este universo increíble que tiene una magia que tenemos que aprovechar y mi trabajo precisamente va en la búsqueda y como dicen los mexicanos en la concienciación en ese sentido. Y precisamente has avanzado la siguiente pregunta que va sobre la cuenta atrás. La cuenta atrás es, por un lado has comentado que es un poco ese agotarse el planeta que estamos consiguiendo. Agotar los recursos que están a nuestro alcance. Yo creo que el planeta va a seguir. Sí, lo dices además. Estamos agotando nuestros recursos cercanos sin pensar en las próximas generaciones, que eso es un tema un poco irresponsable. Quizás somos la generación más irresponsable de la historia y creo que los artistas debemos tomar partido, artistas, literatos y toda la sociedad. Incluso creo que a nivel político la gente tiene que empezar a poner representantes que miren su entorno, que no solo miren lo que son las empresas, lo que es la tecnología, lo que son los bienes a corto plazo, sino pensar qué está pasando con las aguas subterráneas, qué está pasando con los bosques, qué está pasando con todas las especies que están desapareciendo que después no vamos a poder recuperar. Cada pequeña especie, por muy insignificante que parezca, es un tesoro que estamos perdiendo. Estoy de acuerdo. Pero la cuenta atrás también, aparte, es una mirada hacia atrás, hacia tu obra, hacia el pasado, es un balance. En este momento, ¿qué destacarías de esa cuenta atrás? ¿Qué es lo que has destacado? ¿Qué es lo que quieres reflejar? Bueno, sí que es cierto que es una mirada retrospectiva, porque también mi preocupación viene de los años 80, cuando yo empezaba a trabajar en la naturaleza y, como hablaba antes, precisamente en la naturaleza segoviana, cómo iba viendo que iba cambiando nuestro entorno, el urbanismo de la ciudad, cómo iba a pintar la plaza de San Lorenzo, y veía que detrás se iban haciendo edificios, cómo iban creando autopistas, autovías, después trenes de alta velocidad, aeropuertos, cómo iba creciendo el asfalto en nuestro entorno, y quizá lo único que lo paró no fue la conciencia social, sino que fue la crisis económica. Entonces es un poco triste ver cómo nos para la necesidad, no nos para la educación, no nos para la sensibilidad hacia nuestro entorno. Y creo que de la crisis hay muchas cosas que tenemos que aprender y tener planteamientos diferentes hacia problemas diferentes. Y eso es lo que nos estamos, estamos queriendo aplicar los mismos conceptos a problemáticas que nos están surgiendo y no. O sea, el hombre ahora tiene que decir, a ver, estamos en esta nueva situación y vamos a tener un acercamiento al planeta de una manera diferente. Y esto lo están teniendo muy pocos países, como puede ser Costa Rica, por ejemplo. Leí ayer que Costa Rica es el único país que no tiene ejército y que está cuidando su medio ambiente. Entonces, ¿qué queremos? ¿Hacer guerras o hacer un entorno mejor? ¿Crear policía, como está pasando en México, que lo que están haciendo en vez de solucionar los problemas sociales y en España también está pasando, y meter más seguridad para que la distancia entre el rico y el pobre sea mayor y nuestra respuesta sea policial o sea del ejército, o realmente dar unas respuestas a la sociedad de lo que está pasando y hacer una sociedad más justa? Porque en México estamos viendo lo que puede pasar aquí en 20 o 30 años. Se están quedando complejos blindados para gente de un altísimo poder adquisitivo, para que los pobres no vayan allí a robarles un mendugo de pan. Entonces dices, están los secuestros, están la inseguridad, pero claro, ¿por qué ocurren los secuestros? Que es una cosa que es tremendamente terrible el que secuestren a un familiar, pero hay que ponerse en la solución de decir, ¿qué vamos a hacer para que esto no ocurra? Y el tema de las armas, estás parando momentáneamente ese problema, pero no está dando solución. Entonces yo creo que realmente nos tenemos que sentar y plantearnos las causas de los problemas, ¿no? Y eso es en lo que creo que el mundo artístico, literario y tal, tiene una gran responsabilidad. Yo, por ejemplo, el otro día hablando con Gamoneda, él me decía, pues él viene de la época del franquismo, ¿no? Y tuvieron una época muy difícil en la que todos estos intelectuales estuvieron muy reprimidos y llegaron incluso a castrar a mucha gente. Gamoneda, los últimos 15 años, estuvo sin escribir y era precisamente ante esa impotencia, ¿no? Entonces es un momento en el que no debemos sentir impotencia ante la dificultad, sino buscar soluciones. Y toda la sociedad en general, no solo el mundo del arte, de la cultura, sino los deportistas, toda la gente que forma parte de este complejo, los medios de comunicación, los políticos, empezar a sentarnos todos juntos y a remar del mismo barco, porque si no, el barco se está hundiendo, eso lo sabemos. Muchas de las cosas que has comentado, escribí sobre ellas el recientemente fallecido Eduardo Galeano. Me ha recordado muchas cosas. Y deberíamos precisamente tener referentes como Galeano, ¿no? Porque te das cuenta que en la época de Andrés Laguna, yo siempre lo digo, los referentes eran personajes como Laguna, como Nostradamus, como Leonardo da Vinci, gente que tenía una cultura increíble. Y gente que, por ejemplo, en la ciudad de Mets, contrataban a Andrés Laguna por cuatro años. Y eran los fichajes de la época, ahora los fichajes son futbolistas, que muchas veces lo que saben es dar, patarse una pelota y mantenernos distraídos, cosa que está muy bien, pero no son referentes, gente como Galeano, gente como, estábamos diciendo, como Gamoneda, como Saramago, gente que tiene de verdad una preparación en todos los sentidos, sabes, tanto artístico como astrológico, como... y son verdaderamente los referentes que deberíamos escuchar en los medios de comunicación y que muchas veces se quedan ahí relegados a un segundo plano y que gracias a las redes sociales podemos escuchar sus entrevistas, su legado, su testimonio, que yo creo que eso es lo que nos va a hacer Elena Poniatowska, que estuve recientemente con ella en México, y que es gente que toma partido incluso con lo que está pasando, con los desaparecidos de México, con los problemas medioambientales, con el maíz transgénico, por ejemplo, el maestro Francisco Toledo, el gran pintor mexicano, con el que expuse también en su Toledo, como tienen una lucha social y de conciencia para defender el maíz autóctono en México, que tienen maíz negro, violeta, amarillo, o sea, tienen como 40 especies autóctonas y llega Monsanto, se carga todo eso y quieren poner un maíz que se va a cargar el resto de cultivos, que se están cargando las abejas, que son fundamentales para la polinización y para todo el mundo de la alimentación, entonces dices, estamos en el mundo, que la gente que está hablando de esto es como que enfocamos la cámara a ciertos sitios y decimos, vamos a ver la final de la Champions y eso sí que lo mira todo el mundo, cosa que está muy bien, yo no quito que ese sea un entretenimiento, pero no puede ser una parte de distracción para que no veamos en el mundo en el que estamos y en el mundo que tenemos que tomar respuestas ya, y estamos en una cuenta atrás, ya estamos en el número 4, ya no estamos en el 9 como antes, nos queda el 3-2-1, entonces, pues, o los países se reúnen, pero los países se van a reunir en cuanto la gente empiece a ver que piden a los políticos una serie de cambios y una serie de intereses y de cuidar nuestro entorno, porque nuestro entorno es el legado que dejamos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, has comentado la crisis y Segoviano pregunta, con respecto, bueno, la crisis, lo has comentado antes también, ha impactado de lleno en el Museo de Arte Contemporáneo, Esteban Vicente, que está aquí muy cerquita. Y también tenemos otra cuenta atrás, ahí estamos en el número, en vez de en el 4, en el 3. Y Segoviano pregunta, Luis, como artista internacional, igual que Esteban Vicente, ¿qué te parece lo que está sucediendo con el museo? Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en el museo nos tiene que hacer reflexionar. Por un lado, hemos perdido la Casa del Siglo XV, que fue una oportunidad histórica de conservar un centro cultural, una galería emblemática que tenía un gran respeto y un gran reconocimiento a nivel nacional. Y ahora estamos a punto de perder el Esteban Vicente, que cuando se ha suprimido a la mitad de la plantilla, cosa que es una tragedia para la ciudad de Segovia, y se han suprimido también todos los servicios educativos que estaban dando a los niños, a las escuelas, y se ha suprimido, está a punto de caer un puente, que es de la cultura nacional e internacional a nuestra ciudad. Yo en el Esteban Vicente he tenido la ocasión de conocer y estar de cerca con artistas como Miquel Navarro, Miquel Barceló, Sicilia, el propio Gamoneda en conferencias, ver espectáculos de títeres, que el Titerimundi es otra de las cosas que también en nuestra ciudad es fundamental. Creo que tenemos que tener una reflexión y debe haber un encuentro en la ciudad con la gente que está viviendo aquí y que realmente está apoyando a la cultura, qué es lo que se puede hacer antes de que el barco se hunda. Porque esto asusta decir, parece que algo se viene abajo y todavía yo creo que hay que recuperar. Y la ciudad tiene que tomar un partido antes de que empecemos a perder las cosas que tanto tiempo han costado en recuperar. Hacer una galería como la Casa del Siglo XV va a ser casi imposible, porque ellos estuvieron 39 años poniendo una piedra, otra piedra, otra piedra, en un momento histórico que fue complicado, pero había unas oportunidades de traer a gente como equipo crónica, como chillida, como... Entonces eso ya es irrecuperable prácticamente. La labor que ha hecho el museo no se puede perder porque después levantar otro museo con este prestigio, con estos premios, con esta gente que ha pasado por aquí, no se puede dejar perder porque después van a venir otras situaciones, pero no esa. Entonces Segovia, que yo creo que su potencial es la cultura, tiene que apoyar no solo al Museo Esteban Vicente, sino al Teatro Juan Bravo, a Titerimundi, a las iniciativas privadas, por ejemplo lo que hizo Carlos Orcajos, que también cerró la reja, y lo que hicieron la Casa del Siglo XV, lo que han hecho todas las galerías, todos los festivales, como el High Festival, creo que Segovia es su riqueza, y de la que se nutren los hosteleros, se nutren los hoteles, los restaurantes, y la propia ciudad de Segovia. Yo cada vez que viajo estoy viendo, y me siento orgulloso, de que hay cada vez más segovianos por el mundo. El otro día estuve con Rebeca Jiménez, en México, que tuvo una serie de conciertos, están saliendo titiriteros, están saliendo escritores, o Antonio Gómez Municio, que ahora está en el condo. Ha salido tanta gente de aquí, que eso es gracias a las semillas de estos centros, que no podemos perder. Por ejemplo, también el Ayuntamiento de Segovia está con la cárcel, son cosas que no hay que perder, porque son ideas que en su momento cuestan mucho esfuerzo, pero tienen también beneficios para la ciudad, y muchas veces, aunque no se ve a corto plazo, sí a medio y largo plazo. La Casa del Siglo XV, si hubiera querido ver beneficios en los años 60 y 70, no los había tenido. Pero después, en los años 80, en los años 90, todo eso como que floreció en la ciudad. Entonces, ahora son pequeñas semillas que no podemos pisar, hay que seguirla regando, aunque parezca que hay un esfuerzo, pero la ciudad, yo veo que llegas a Segovia y tiene un turismo, tiene una reputación cultural que no podemos dejar perder. Creo que serían daños irreparables. Bueno, vamos a ir terminando. Quedan poquitas preguntas, quedan todavía algunas. Y de hecho, quería comentar, por ejemplo, en este catálogo que vamos a presentar, yo he expuesto en diferentes museos a lo largo de estos años, y la primera foto, el primer texto, es del Museo Estadón Vicente, de cuando presenté aquí el 3D. Y el primer texto es de Ana Martín Aguilar, que también es el cariño que yo tengo, como siempre he puesto a los primeros a la Casa del Siglo XV, como la primera galería importante en mi vida. Entonces, podía haber puesto al Museo Zacatecas, o al Museo Alameda de Smithsonian de Estados Unidos, donde les puse, y esos museos están ahí reflejados, pero el primero está mi ciudad, porque mi ciudad es lo que yo llevo en el corazón, y yo debo todo a esta ciudad. Yo soy una persona que digo, no hubiera hecho todo esto sin el cariño y el apoyo de los segoianos. Entonces, yo quiero que también el resto de artistas, de instituciones culturales, de festivales, tengan ese apoyo por parte de la ciudad, porque eso es lo que va a hacer la riqueza y nuestra proyección exterior. Ananás, haces dos preguntitas juntas. Soy pintora, intento vivir de ello, ¿qué consejos me darías en general? Y además, ya en tronco con esta otra pregunta, echas de menos Segovia, tiene que ver con lo que estás diciendo, la ciudad ha influido en tu manera de pintar, y para terminar, darte la enhorabuena por tu obra sutil y mágica. Gracias. Bueno, el primer consejo que yo daría es que se emocione con su trabajo. Hoy en día, muchas veces los jóvenes dicen, ¿cómo puedo hacer para triunfar? Yo creo que el triunfo en la vida es el realizar un trabajo que a ti te gusta. Yo después de 30 años pintando, incluso hasta más, desde el 78 no he echado cálculos, pero se vienen 30 y tantos, para mí la satisfacción es que sigo con ilusión en cada proyecto. Tú si te imaginas cómo pensaba este proyecto de Gamoneda, que es un poeta en el que en el año 99, la habíamos citado en el Dios Cori, es precisamente con Ramón Mayrata, que hace una de estas preguntas, y su libro de los venenos, y cómo hoy en día el ver que estoy con el premio Cervantes, realizando un sueño que tuve, cómo todo es posible, pero gracias a conservar la ilusión. Entonces, si tú te emocionas, vas a tener ilusión, y si tienes ilusión, la vas a transmitir. Y al final, el éxito va a ser ese. Yo en los momentos que me va mejor o me va peor, no cambia mi estado de ánimo de felicidad, porque mi estado es precisamente, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? ¿Cuál es mi plan? Que si pierdes los proyectos y los sueños, has perdido todo, por mucho dinero que estés ganando. Y eso se les ve a algunos artistas, que de repente se están repitiendo, repitiendo, haciendo, y cuando les hacen un catálogo antológico, dices, pero si ha pintado el mismo cuadro, con diferentes colores toda la vida. Entonces yo creo que, por ejemplo, en la cuenta de atrás, la gente va a ver toda la evolución que tuve, desde la época romana, con los colosos, desde la época más microscópica, como pintaba esos pequeños seres, desde la época de la granja, con los reflejos del agua y el alimento líquido, que es otro tema también medioambiental que me preocupa, la guerra del agua y cómo también quieren privatizarla. Te das cuenta que en cada cosa hay una lucha, un interés y una búsqueda. Yo creo que eso es lo que tiene que pensar un artista. Y lo demás va a salir si tiene que salir. Porque a lo mejor tú te estás empeñando en una cosa, yo por ejemplo siempre quise ser músico aparte de pintor y la música ha llenado mi vida. Pero yo no he tenido, por motivos, he sido zurdo el tocar con la guitarra al revés, era más complicado y tal. Pero a lo mejor yo no tenía que ser músico para meter toda la energía en la pintura y muchas veces lo que vemos en la vida como un impedimento es que estás yendo por el camino equivocado y tienes que ir por el otro. Entonces, si tú haces una cosa con vocación y con fe, al final eso va a salir. Y si no sale, es que tu camino va por otro lado y no pasa absolutamente nada. El universo te está llevando hacia otra dirección. Y lo que tenemos que saber es escuchar las señales y precisamente las señales están en la naturaleza. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, que de repente aparecen en las playas delfines que se quieren suicidar, ranas que se han muerto en un lago, pero millones, de repente eso dice la naturaleza nos está hablando y nosotros tenemos que escuchar esas señales. Lo mismo en nuestra vida. Tenemos que escuchar hacia dónde tenemos que dirigirnos y ahí al final todo va a fluir de una manera más natural de lo que pensamos. Bueno, ya vamos a la última pregunta. Con la trayectoria que tienes, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, me quedan de hacer tantas cosas, sobre todo hay miles de sitios que me gustaría conocer, como es África más profundamente, conocí Egipto, conocí Marruecos, pero el continente africano es un mundo apasionante, el oriente, la India, Sri Lanka, que allí está viviendo mi hermana y haciendo diseño de joyas, Sudamérica, porque yo ahora conozco Centroamérica y Norteamérica especialmente. Uf, el planeta tiene mil cosas que descubrir y yo siento que he descubierto una pequeña parte y que he hecho una pequeña parte en mi vida. Yo me sigo sintiendo un aprendiz, un estudiante, que continuamente... Yo no me siento maestro. A mí, por ejemplo, en México me llaman maestro moro, ¿qué tal? Yo me siento que estoy aprendiendo, no me siento que estoy enseñando. Creo que los grandes maestros son gente como Gamonera, como Saramago, como Leonardo, gente que está a otro nivel. Yo todavía tengo esa parte de joven y de hecho en México me muevo en bicicleta desde un punto de vista ecológico, porque creo que la aportación, la pequeña aportación de cada uno es importante. En mi caso, en el pueblo, sigo recogiendo el agua de lluvia. La aportación, aunque sea una cosa simbólica, es importante en cada vida para después que tu vida sea coherente con lo que haces. Pero lo que te decía, voy en bicicleta porque me siento joven. Y la gente dice, ¿y no te da miedo ir a la Ciudad de México y tal? Digo, mira, si me diera mi bicicleta no estaría viviendo en México porque lo que más miedo te puede dar es ir a un país que las noticias, pues imagínate cómo son. Y el día que me deje de sentir joven, pues entonces a lo mejor dejaré de aprender. Pero yo todavía sigo aprendiendo, ahora he estado en Yucatán, he estado buceando, he estado nadando con la ballena tiburón. Yo me sentía un niño yendo al lado de un cetáceo que medía 20 metros y que dices, esta es la magia de la vida. Entonces yo creo que me queda todo por delante. Yo siento que no he hecho más que una pequeña parte porque cuando vas a una ciudad como la Ciudad de México, que tiene 24 millones de habitantes contando lo que es la metrópoli y su entorno y te das cuenta que no eres nadie, que tienes otra vez que buscar un espacio y ahí irte haciendo hueco poquito a poco, te das cuenta que el que se crea que ha hecho algo vete a una gran ciudad y te das cuenta que somos pequeñas hormigas que de eso va mi trabajo, en medio de una tormenta arena. Muchas gracias, Luis. A vosotros. Hasta aquí la entrevista en directo y abierta a redes sociales desde soquejo.com desde este lugar emblemático como es la Plaza de Medina del Campo, de San Martín, junto a la Estatua de Juan Bravo, las Sirenas, delante del cuadro de Luis Moro y con la música del Pelujo como banda sonora durante buena parte de la entrevista. Que también forma parte de la historia de esta ciudad, ¿no? Junto con Juan Bravo y los comuneros, recientemente escuchaba el día de Villalar la canción que hicieron sobre los comuneros que también fuera de tu país te sientes orgulloso de tu tierra y de nuestra historia, ¿no? Eso es. Así que, bueno, les esperamos el próximo lunes en una de estas entrevistas. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!